Interesante que mientras Noroña hablaba de culeradas, de cabrones, en la entrevista, en el adelanto que le presenté aquí en Sin Censura, muchos se persignaban. Si yo me la paso mentando madres, a menos que sean personajes que nada más vienen al golpeteo. Pero ahí le va, le voy a presentar lo que es ser culebra, so es, sin ton ni son. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, escúchelo cómo se expresa de Rocío Nález. Le tienen pavor a la secretaria de Energía, Rocío Nález, a quien le mando un saludo afectuoso y espero que se concrete la entrevista que ya le hemos solicitado, a quien muchos ven como próxima gobernadora allá en Veracruz. Rocío Nález genera toda clase de reacciones en la oposición, hasta de imbéciles como Julen Rementería. Esto creo, de lo que dice Julen Rementería, que lleva un tinte misógino, un tinte machista, un tinte de violencia política en razón de género. Por eso le digo, hay dementadas y de cosas que se dicen, hay niveles. Ve y escuche a Julen Rementería hablar de la jarocha, literalmente de la jarocha. Una pregunta directa para ti, coordinador. ¿Qué opinas de esta ley Nález que se hizo un traje a la medida para que pueda ser candidata al gobierno de Veracruz? Veracruz para los veracruzanos. Ni fingiéndose veracruzano, ni haciéndose pues, la jarocha, nos darán gato por liebre. No nos van a engañar. Pero no se preocupen, por eso Veracruz está en pie de lucha. Es cuatro veces heroica. Los veracruzanos merecemos respeto. Tenemos que encontrar siempre la forma de defender a Veracruz. Que cada quien vaya a la tierra donde pertenece, donde legítimamente le toca. Y para cerrar con una frase de la veracruzana. A ver, 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 a ver. Imagínense las pendejadas que dice Julen Rementería. O sea que bajo la idea de Julen Rementería, está jodido que Andrés Manuel López Obrador haya terminado siendo jefe de gobierno en la capital mexicana. Porque es de Tabasco. Y no tenía derecho para ser jefe de gobierno. Fíjense nada más. Y luego habla de respeto Julen Rementería diciendo que ni haciéndose la jarocha. Usted y yo sabemos en el barrio qué significa hacerse la jarocha. No, 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 no voy a entrar en eso aquí. Yo soy muy pelado, pero creo que hay límites. Se llama sin censura el programa, sí. Pero no vuelve a pasar por encima de la dignidad de la comunidad LGBTQ+. Además, que busca dignamente su sexualidad y muchos consideran hacerse el cambio de sexo. Y no los vamos a ridiculizar como este imbécil de Julen Rementería. Y menos refiriéndose a una mujer tan honorable como Rocío Nale, que está haciendo un excelente trabajo como la secretaria de Energía. Al final son mis opiniones. Pero para que vea que hay muchos persignados, que les parecerá más fea una mentada de madre de su servidor, o una palabra de Noronha que lo de este panista Julen Rementería. Pero bueno, insisto, al final, esta es solamente mi opinión y es punto de parte. Y por cierto, ya que hablamos también de ética, de intereses en el periodismo, ¿será que el periodista se la puso de pechito a Julen Rementería honestamente? ¿Me entendió? ¿Honestamente o por qué? Pregunto nada más pregunto, porque yo soy muy mal pensado. Bueno, déjenme...